Lo mejor de la música norteña, la escuchas aquí con Edgar Estrada DJ Ya me voy para consolar a mi corazón Ya me voy para desterrar este pensamiento Ya no sé ni qué voy a hacer con esta pasión De nunca volverte a ver en lo que siento Siempre en vano quise llegar a tu corazón Si es tan lejos como una estrella que hay en el oriente Ya no sé ni qué voy a hacer con esta pasión Ya me voy a retirar para no verte Yo ya me voy, pero pronto volveré Bien de mi amor, nunca te olvidaré El dolor de mi sacrificio yo te entregué Cuando andaba mi corazón haciendo ilusiones Ilusiones que yo buscaba y nunca encontré Eso pasa por unir dos corazones Yo ya me voy, pero pronto volveré Bien de mi amor, nunca te olvidaré Lo mejor de la música norteña, la escuchas aquí Con Edgar Estrada DJ Perdone usted señorita, perdone lo que le digo Si yo le he hablado de amores, es por casarme contigo En una mesa te puse un ramillete de flores María no seas tan ingrata, regálame tus amores Señor no puedo dar mis amores Soy virgencita y riego las flores Soy virgencita y riego las flores Y entre las flores me encontrarás Y entre las flores me encontrarás Perdone usted señorita, aparte de que no sé Si usted es hija de María, yo soy hijo de José De su ventana a la mía, me mandas ese suspiro Y en el suspiro me dices, no te entrego mi cariño Señor no puedo dar mis amores Soy virgencita y riego las flores Soy virgencita y riego las flores Y entre las flores me encontrarás Perdone usted señorita, aparte de que no sé Si usted es hija de María, yo soy hijo de José De su ventana a la mía, me mandas ese suspiro Y en el suspiro me dices, no te entrego mi cariño Señor no puedo dar mis amores Soy virgencita y riego las flores Soy virgencita y riego las flores Y entre las flores me encontrarás Desde Parada, de los Martínez Edgar Estrada DJ Por tu causa mujer, hoy me encuentro Navegando en los fangos del mundo Porque tú eres el ángel profundo Y delirias morir por tu amor Que se quise mujer, no lo niego Soy un bien probador y constante Yo te juro mujer ser tu amante Y no ser olvidado de ti Que te quise mujer, no lo niego Soy un bien probador de ti Soy un bien probador y constante Yo te juro mujer ser tu amante Y no ser olvidado de ti Yo no ignoro que tú me comprendas El cariño y la fe que te tengo La ilusión que en mi pecho mantengo No me olvides ingrata mujer Por tu causa mujer, hoy me encuentro Navegando en los fangos del mundo Navegando en los fangos del mundo Porque tú eres el ángel profundo Y delirias morir por tu amor Que te quise mujer, no lo niego Que te quise mujer, no lo niego Soy un bien probador y constante Yo te juro mujer ser tu amante Y no ser olvidado de ti Lo mejor de la música norteña La escuchas aquí Con el que eres la DJ Con el que eres la DJ Música Cada que la veo pasar Parece que voy con ella Música Parece que veo la luna rodeada De mirasoles con todita Las estrellas Al cortaron el mirasol Se me la dio la ramita Música Voy a cortar una flor De tu huerto malucido Música Voy a cortar la mejor chaparrita De mi vida Para ser correspondido Música Si viniera tu mamá Y nos hallara platicando Música Le decía que te debía Ella patrita de mi vida Y que te estaba pagando Música Soy de la seña más alta Donde da temprano el sol Música Soy piedito y no lo niego Chaparrita de mi vida Y hasta cambio Música De color Lo mejor de la música norteña La escuchas aquí Música Música Será mejor que te lo diga de una vez Antes que llegue a suceder lo que sospecho Hay un amor que no he podido desprender De lo más hondo De lo más hondo de mi ser Por más que quiero Tenía tus manos Tu mirar Tu candidez Y como tú Era muy atenta Mujer bella Pero de pronto Fue un infierno estar así Debo cuidarme Debo cuidarme de caer en el bracero Música Se parece tanto a ti cuando la amaba Cuando era mi universo y mi razón de ser Se parece tanto a ti cuando su alma Solo existía yo Y me era fiel Se parece tanto a ti que es un consuelo Porque creo que algún día te llegaré a querer Pero mientras fue matando mis recuerdos Yo sé que a ti también, también te perderé Tenía tus manos Tu mirar Tu candidez Y como tú Era muy atenta Mujer bella Pero de pronto Fue un infierno estar así Y si he salido De las llamas Debo cuidarme de caer en el bracero Música Se parece tanto a ti cuando la amaba Cuando era mi universo y mi razón de ser Se parece tanto a ti cuando su alma Solo existía yo Y me era fiel Música Se parece tanto a ti que es un consuelo Porque creo que algún día te llegaré a querer Pero mientras fue matando mis recuerdos Yo sé que a ti también, también te perderé Música Desde Parada De los Martínez Edgar Estrada DJ Música Música Chicas Música 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 Salgo a la calle Música 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 Y descargar mi pistola al compa de un tamborazo Música Música Fierta de mis amores, dicen que me juega el sueco Tengo que ponerme alerta, pa' defender mi derecho Mientras que no me desprecié Nadie me borrará el sueño Cuidado con esa fiesta, que aquí anda su mero dueño Sirvame otro paro, lazo que se mece con la boca Vayan poniéndose alegres, a ver de cómo nos toca Traigo cuatro cargadores y mi 38 super Y el corazón mal herido, por causa de lo que sufre Mientras que no me desprecié Nadie me borrará el sueño Cuidado con esa fiesta, que aquí anda su mero dueño Lo mejor de la música norteña La escuchas aquí Oye Anabel que bonita eres, que tu mirada me ha fascinado Eres distinta a otras mujeres Tanta belleza no había soñado Oye Anabel, oye Anabel Sin tu cariño que voy a hacer Oye Anabel, oye Anabel Me vuelvo loco por tu querer Me vuelvo loco por tu querer Si correspondes a mis amores Harás feliz este enamorado Y las angustias y los dolores Te acabarían con tu amor sagrado Oye Anabel, oye Anabel Me vuelvo loco por tu querer Oye Anabel, oye Anabel Sin tu cariño que voy a hacer Si correspondes a mis amores Harás feliz este enamorado Y las angustias y los dolores Te acabarían con tu amor sagrado Oye Anabel, oye Anabel Me vuelvo loco por tu querer Oye Anabel, oye Anabel Sin tu cariño que voy a hacer Oye Anabel, oye Anabel Me vuelvo loco por tu querer Oye Anabel, oye Anabel Sin tu cariño que voy a hacer Lo mejor de la música norteña La escuchas aquí Yo tuve una novia linda Y no la puedo olvidar Recuerdo días tan felices Cuando íbamos a pasear Hasta una triste mañana Mi amigo me fue a avisar Ándale manito Que tu novia se van a llevar Echó un loco, fui a buscarla Pero ya no la encontré Sus padres se la llevaron Nunca dijeron por qué A los tres días me escribió Mandándome la razón Amorcito de mi vida De ti espero tu perdón Es tanto lo que la quiero Que me muero por ese querer Ay me muero, me muero Yo sé que me muero Que me muero por ese querer Ay mi negra, mi negra Yo sé que me muero Que me muero por ese querer Ay de veras, de veras Yo sé que me muero Que me muero por ese querer Echó un loco, fui a buscarla Pero ya no la encontré Sus padres se la llevaron Nunca dijeron por qué A los tres días me escribió Mandándome la razón Amorcito de mi vida De ti espero tu perdón Me dijo que era su papa El que la mandó a llamar Y que con un hombre rico A ella la iba a cazar Y yo me quedé esperando Y la carta la guardé Y siempre que la leo Ahora y siempre lloraré Es tanto lo que la quiero Que me muero por ese querer Ay me muero, me muero Yo sé que me muero Que me muero por ese querer Ay de veras, de veras Yo sé que me muero Que me muero por ese querer Ay mi negra, mi negra Yo sé que me muero Que me muero por ese querer Ay mi negra, mi negra Gracias.